¿Sabemos en realidad para qué funciona un testamento en Panamá? Al momento del fallecimiento de alguno de nuestros familiares, se debe de empezar un proceso de sucesión. Este proceso involucra tomar todo el patrimonio de este familiar y verificar quiénes son sus herederos para poder que estos herederos tomen posesión de aquellos bienes que en vida tuvo esta persona que ha fallecido. En el caso de existir testamento, el proceso es muchísimo más sencillo, ya que las autoridades simplemente van a respetar aquella última voluntad del propietario de dichos bienes para poder decir quiénes serán sus nuevos propietarios. En el caso de no existir un testamento, también se debe abrir un proceso de sucesión. La única diferencia es que va a ser un proceso de sucesión intestado en el cual cualquier persona que tenga derecho se tendrá que tomar a consideración los herederos, ya si sean mayores o menores de edad. Sabemos perfectamente que no es un tema que al panameño nos guste hablar, pero si está interesado en realizar un proceso de testamento, con mucho gusto le podemos asesorar.